Noticia, quiero decirte al oído, cuántas cosas preciosas estoy sintiendo por ti. Marco Antonio Ríos. Qué ojo, no es Marco Antonio, es Epifanio Antonio, su nombre, sus dos primeros nombres. Ese pasito, ¿se acuerdan de cumbia? Y cuando no estás, apareció una nueva hija de 33 años. ¿Qué les parece? Bueno, este hombre ha dicho varias veces que es adicto, adicto al amor. El ícono de la cumbia argentina, Antonio Ríos, reveló que una mujer de 33 años apareció en su vida diciendo que es su hija. Apareció una nueva, una chica de 33 años, me dijo, hola papá, contó el músico en el programa Mañanísima de Carmen Batvieri. El cantante de Nunca Me Falte, se explicó que se hará el test de ADN, pues me pareció que era bastante sincera, dice él. Ya tiene 20 hijos, este hombre, reconocidos, de distintas madres. Según relató, tuvo muchas separaciones porque sus parejas eran muy celosas conmigo y algunas se enojaban porque en los comienzos no ganaba demasiado dinero. Sobre su presunta nueva hija, dijo haberla conocido cuando era bebé, ya que la mamá era parte de su club de fans. No sé por qué aparece recién ahora, con 33 años, se preguntó. Ahí está el señor de la cumbia argentina, con una nueva hija. ¿Vendrá con el trozo de marraqueta bajo el brazo? Buen día, absitas y absitos. Nunca me fales. Yo no soy nadie. Nunca me dañes.